Bésame suavecito, bien bajito de mi piel Provócame como tú si sabes hacer Mírame porque me pierdo en un viaje de placer Pero amame como nunca nadie amó Quiéreme hasta que hay grises de dolor Acaríciame Hazme sentir todo una mujer Tócame como tú si sabes hacer Pero amame como nunca nadie amó Quiéreme hasta que griten de dolor Pero bésame Yeah, baby Pero bésame Yeah, yeah Pero bésame Yeah, yeah Suavecito Sí, suavecito Bien bajito de mi piel Oh, oh 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 Gracias.